que no si que no si y i i ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuántos hacen? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un día de ganes? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuarenta? ¿Qué pasa? ¡No hay bien! ¿Qué? ¿Están esperando? ¿No encuentro? ¿Qué? ¿No encuentro? ¿Vas tú no va a dar? ¿No? ¿Mm? ¿La de la ola? ¿Cómo? ¿La de la opción suena? No. Si viene a la vacuna. No está pagada, entonces... Se dice que no puede porque le da la hora de ver. Quiere que pueda porque dice que se le dice... Se le dice el médico de el pasto. Que le viene la hora de ver. Que le dice que le diera tres meses, que le diera tres a cuatro meses. Le dijo que no. Si no quiere, te lo ponga. Lo vean. Quién lo bajó y lo puedo hacer. ¿Ese lo va a dar? Gracias. ¿Para hacer el pc? ¿Para hacer el pc? ¿Para hacer el pc? ¿Para hacer el pc? Ya tengo los cuatro. ¿Quieres mald顆? ¿Quieres mald顆? No. 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 1 Aumenta libre, sujeito Gracias.